¡Suscríbete al canal! Un programa aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de Tu AM. Yo soy Frisia Masín, productora y locutora de este programa. Y me da mucho gusto que el día de hoy me estés acompañando. Es momento de abarcar un poco más lo que hacemos en nuestra sección Éxitos y Desafíos. ¿Sabes cuál es la clave del éxito? ¡No! ¿Cuál? Te daré solo dos palabras que te abrirán muchas puertas. ¡Jale y empuje! ¿Siempre has querido conocer la clave del éxito? No te pierdas Éxitos y Desafíos. En Éxitos y Desafíos te contamos cuál es la historia de todas aquellas personalidades de las que tenemos que aprender para salir adelante, para que como alumnos podamos tomar en cuenta sus consejos, cuáles han sido sus experiencias y cuáles han sido cada uno de los desafíos a los que se han enfrentado. Entre otras noticias, recientemente en la Universidad de Anáhuac el pasado miércoles se otorgó la segunda medalla Radio Anáhuac al licenciado Francisco Aguirre. En marco de los 50 años de esta gran institución y celebrando además 10 años de Radio Anáhuac y 3 años al aire por AM, se le otorgó esta medalla de Radio Anáhuac 2014, presidente y director del Grupo Radio Centro. La entrega de la medalla es a un hombre que nació y creció en un ambiente empresarial y que sabe mucho de radio. Estas fueron palabras del conductor Mariano Osorio, quien también estuvo allí presente. Este evento se llevó a cabo en presencia del padre Jesús Kirsa Andrés, rector de la universidad, quien inclusive declaró que México requería de grupos como Radio Centro y también de líderes como don Francisco Aguirre Gómez. La ceremonia fue conducida por William Yarmes, quien también trabaja en Grupo Radio Centro y es asesor de tesis en la Facultad de Comunicación en el área de Radio y Periodismo. Un saludo a William. Y también compartió los micrófonos con Claudia Córdoba, quien suele impartir clases aquí también sobre relaciones públicas. Y que además, sin duda, nuestro galardonado se ha constituido como un importante referente en el ámbito de los medios electrónicos, pero sobre todo es muy respetado por poseer una gran calidad humana misma, de la que se puede dar testimonio pues fehaciente por todo ello. Fue como se inició esta gran ceremonia. La Universidad de Anahuac se ha caracterizado a lo largo de estas últimas cinco décadas por reconocer a aquellos personajes que por sus logros profesionales y por su gran calidad humana han contribuido a generar mejores condiciones de vida para nuestro país. Y este fue el caso de lo que sucedió el pasado miércoles en nuestra universidad. Nuestra universidad y en particular la Facultad de Comunicación otorgaron este justo homenaje a un auténtico líder de acción positiva que se identifica con los valores universitarios. La ceremonia fue encabezada por el padre Jesús Kirse Andrés, rector de la Universidad de Anahuac. También se contó con la presencia de la directora general de Radio Anahuac, Laura King, que le mandamos un saludo ya que sin ella no sería lo mismo y no estaríamos aquí el día de hoy en Destino Capital. También se encontraba la doctora Sonia Barneche Frías, vicerectora de la Académica de la Universidad de Anahuac, el director de la Facultad de Comunicación, Carlos Gómez Palacio y Campos. Además de colaboradores que indieron emotivas palabras durante el evento, como el licenciado Jacobo Zabudowski, quien también más tarde transmitió su programa de 1 a 3 desde las instalaciones de Radio Anahuac en el Salón Cabine. Se encontraban los presidentes de la Sociedad de Alumnos de Comunicación y bueno, también de Dirección de Empresas del Entretenimiento y por supuesto nuestro galardonado. También se encontraban el licenciado Sergio Sarmiento y el licenciado Mariano Osorio, quienes estaban llevando a cabo en ese momento una transmisión en vivo a través de las estaciones del Grupo Radio Centro para informar a millones de radioescuchas acerca de la importancia de la presente ceremonia. Así que te mostraré algunos fragmentos de lo que sucedió en esta emotiva conferencia de la segunda entrega medalla Radio Anahuac en la que estuve ahí presente. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Nuestro homenajeado, quien nacía el 8 de octubre de 1941, siendo el segundo hijo de los 11 bástaros que recuperaron sus padres, don Francisco Alquil de Jiménez y doña María Esther Gómez de Agribe, quienes inculcaron en sus hijos principios, valores y un profundo arraigo a la cultura mexicana, aprendió de su padre, quien fundara la cadena Radio Continental en 1946, que posteriormente en 1952 se convirtiera en la organización Radio Centro y quien lamentablemente muriera en 1979, aprendió de él el carácter de emprendedor, su visión de negocio y su espíritu de lucha para continuar con sus proyectos pese a las adversidades. Ejemplo de esto fue el hecho de que en 1972, la familia Agribe tuvo que ceder al gobierno mexicano las empresas de televisión que manejaba. Con el paso de tiempos, el lujo se consolida, se convierte en empresa pública a partir de 1993, al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y crea la oportunidad para estar a nivel internacional e ingresar a la Bolsa de Valores de Nueva York, siendo la primera empresa latinoamericana de medios en alcanzar tan importante logro. A la muerte de su padre, en enero de 1979, doña María Esther Gómez de Aguirre asume el cargo de presidenta del Consejo de Administración del Grupo. Y en 1999 es nombrada presidenta honoraria vitalicia y nuestro homenajeado, el licenciado Francisco Aguirre Gómez asume la presidencia del Consejo de Administración del Grupo Radio Centro el 15 de junio de ese mismo año. En 1973, funda el Grupo Radio México, actualmente una de las más importantes cadenas radiofónicas a nivel nacional de los Estados Unidos, con presencia en numerosas ciudades a través de 51 frecuencias. En el año 2011, nuestro homenajeado fue el carácter un lado nacional e internacionalmente con dos importantes reconocimientos. En primer lugar, la Antena de Oro, otorgada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, concedida por primera vez en 39 años a un empresario latinoamericano del mundo de la comunicación. Así como dos premios Antena, otorgados por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, la CIRC, el primero en reconocimiento a su trayectoria como radio ilusor, entregado por el entonces presidente de México, Felipe Cabrera Lino Rosa, y el segundo por ser el concesionario de la estación de radio más antigua de México e Hispanoamérica, la XEH. Recientemente, el 23 de diciembre del año 2013, don Francisco de Gregoñez lleva a cabo un campo estratégico muy importante al convertirse en primer lugar en el accionista Mario Detaño dentro del grupo de control del Grupo Radio Centro. En segundo lugar, al ser ratificado como presidente del Consejo de Administración y en tercer lugar, al asumir el cargo del presidente del Comité Ejecutivo y director general del mismo, el cual es el líder absoluto de la radio ilusión en México al contar con más del 55% de la audiencia contra el 45% que tiene los 16 grupos radiofónicos restantes, de acuerdo a Nilsen Audio, la empresa más importante de visión de audiencias en el mundo. Por lo anterior, queridos amigos, queridos alumnos y alumnas, profesores y profesoras de la Facultad de Comunicación, el Comité Electoral de la Universidad de Alagoa, honorarle al licenciado Francisco Aguirre Gómez, la medalla Radio Náhuac 2014, con reconocimiento a su brillante trayectoria en la radio ilusión mexicana y por presidir, dirigir al grupo más importante en dicho campo. Muchas gracias y felicidades a Nilsenio. Acabamos de escuchar palabras del director de la Facultad de Comunicación, el doctor Carlos Gómez Palacio y Campos, que habla sobre la vida de este talentoso empresario, Francisco Aguirre Gómez y además director general de uno de los grupos radiofónicos más importantes en nuestro país. Así que, ¿qué te parece si escuchamos otros fragmentos de lo que sucedió aquí en la conferencia del pasado miércoles en la Universidad de Alagoa, que le entrega la segunda medalla a Radio Náhuac? Y ahora, ¿qué te parece si escuchamos el mensaje del licenciado Jacobo Saludovskia? Que le solicito, por favor, pase a este porno. Hace 13 años que estoy trabajando en esta empresa. La relación a veces de patrón, jefe y amigo resulta difícil de llevar. A veces no. En esta ocasión, ha provocado mi gratitud en los dos aspectos. En el del amigo y en el del director de la empresa donde yo trabajo. Cuando salí de Televisa hace 15 años, salí un poco, aunque salí por mi voluntad, salí un poco traumatizado, cambiaba, no mi oficio, no mi trabajo, cambiaba mi vida. Y fue una época en que recibí algunas jornadas, pero había que volver a apoyar. Y me encontré entre las ofertas de la época. La de Pancho, que llegó con un paquete completo, llegó con el nombre del programa, de una tres, con el horario, de una tres, con la frecuencia diaria, que sería de moneta viernes. Y llegó también a ofrecerme que este programa entraría en una estación, la 690, la 690, que no se oía, era una estación que en ese momento no tenía auditorio y también técnicamente tenía poco alcance, era una estación de AEM. Pero tenía algo que a mí me ayudó a aceptar. No tenía noticieros. Es decir, yo llegaba, después de toda mi vida, de hacer noticieros en la empresa de televisión más importante de América Latina, a hacer noticieros en una estación de radio. Pero no desplacenar. Esa fue una razón por la que acepté. Una de las razones. Yo llegaba a ser noticieros, pero no desplacé a nadie porque no había noticieros. Y, pues, la experiencia de estos 13 años ha sido gratísima. Me queda el contrato actual que firmamos. Me queda un año, dos días y tres horas. Pero, el señor Aguirre ya me hizo una oferta de aquí a que cumpla 100 años. No sé si aceptarla, porque no me gustan los plazos con... Muchas gracias, Pancho. El premio que te dan ahora es un orgullo para tus amigos y es un estímulo para quienes estamos en un barco en el que puedes ser capitán. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias. A continuación, escucharemos palabras del padre Jesús Kirchner, rector de la Universidad de Anáhuac, durante esta ceremonia. En la Universidad de Anáhuac sabemos que la solidaridad se desarrolla de la mano de líderes que muestran el camino y lo recorren con profunda convicción. Dirigimos, orientamos y derogamos procesos que dan como resultado la mejora de las estructuras sociales y los ámbitos en los que nos desarrollamos siempre a favor del bien común. Es por ello que nos esforzamos en formar en esta universidad, nuestra querida Universidad de Anáhuac, personas íntegras, personas que sean líderes de acción positiva, personas que transforman eficazmente la sociedad. Su solo nombre, Don Francisco, hace referencia a una importante tradición familiar que ha hecho de la radio una extensa plataforma para acercar a los mexicanos, para comunicar con veracidad, pero sin perder de vista en que las personas también tienen otros objetivos al sintonizar las ondas cercianas. La organización radiobónica de Don Francisco en cabeza logra a cabalidad conseguir los objetivos que suelen perseguir todos los medios de comunicación. A saber, sus estaciones informan verazmente de los acontecimientos de interés que se suscitan en México y en otras latitudes de la vida. Ahora es momento de escuchar partes del bonito mensaje que dio nuestro medallista el licenciado Francisco Aguirre Gómez. Muy bien, ahora es el momento de escuchar las palabras del mensaje de nuestro medallista licenciado Francisco Aguirre Gómez. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y agradecer infinitamente que de verdad es una emoción que nunca había sentido en mi vida. Este reconocimiento formal y sobre todo que viene de una institución con tantas acreditaciones como lo decía el doctor Carlos Gómez Palacio. Creo que debo de agradecer además al Consejo Rectoral de la NABOR que está en su autor del padre que es su rector. Creo que debo de agradecer en primerísimo lugar a mis padres sobre todo a mi padre que siendo un huérfano supo perecer muchísimas adversidades y darme un ejemplo con su trabajo. Un ejemplo era diario desde que yo recuerdo el uso de la razón. Él tenía siempre detalles no solamente conmigo sino con mis demás hermanos detalles que nos hacía a cada uno de ellos sentir el más importante y el que tenía más posibilidades de triunfar en la vida de hacer algo posible. Igualmente agradezco a mis cuatro hermanos que disminuyeron sus participaciones en las acciones para dejarme el control. En este caso Estelcita, Carlos, Rafael y Samuel. Y en el 99 a otros cuatro hermanos que fueron intereses para que nada más mencionarlos. Adrián, Lupita, María Elena y María. Si nos cuentan amigos, somos 11. Muchísimas gracias. Después de esta ceremonia se ofreció en el lobby de este mismo edificio un brindis en honor al licenciado Francisco Aguirre, presidente y director general de Grupo Radio Centro y Grupo Radio México y además por ser el medallista del reconocimiento Radio Nahuac 2014. Así que muchísimas felicidades y que sin duda es un caso en el que todos nosotros jóvenes e inclusive los que estamos metidos en la radio es un caso del que debemos aprender de cada una de sus experiencias y del grupo en el que él trabaja y da lo mejor por la radio mexicana. Así que yo te invito a que estés escuchando Destino Capital en este primer aniversario de regreso de corte. Muchísimas gracias. No le cambies. Relájate con Destino Capital Buena música Buen ambiente No le cambies 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 No le cambies